Caracoral es un hotel boutique ubicado en el Valle de Antón. Su nombre hace referencia a uno de los cerros ubicados al lado del Cerro Gaital, que es el punto más alto del Valle de Antón. Cerro Caracoral, por eso nos llamamos Hotel Caracoral. Originalmente estudié nutrición y estoy actualmente trabajando como chef en el Hotel Caracoral. Siempre me ha gustado la gastronomía, creo que es una de mis grandes pasiones. Más que la gastronomía es hacer feliz a las personas con diferentes sabores y crear diferentes platos. Eso es una de las cosas que me ha llevado a donde estoy ahorita mismo, en el Hotel Caracoral como chef. Considero que nuestra gastronomía en el Hotel Caracoral es sostenible porque compramos todo lo local y lo fresco que se puede ofrecer aquí en el Valle de Antón y un poquito más lejos que es Mataogada, donde estuvimos en la mañana. Una de las principales razones por las que apoyamos la gastronomía sostenible es porque también es importante para nosotros apoyar el comercio local. Además de apoyar a los agricultores locales, también complementamos nuestros sabores con productos americanos. De lo que más me apasiona es ir y conocer las cosechas, ir y conocer los agricultores, cosechar con ellos, venir y traer esos productos a nuestra cocina y darles deliciosos platos. Eso para mí es gastronomía sostenible. No hay nada más delicioso que brindar una gastronomía local. Por eso nos encanta venir y cosechar lo nuestro, lo más fresco del campo a la mesa. Los invito a unirse al Club Sabor USA, unidos por los sabores.